Acomodarse más A los chistes del directo A los tiempos Que siguen con el mismo chiste de hace 20 minutos ¿Quieres más chistoso? ¿Yo o el chat? El chat ¿Qué? Oye, Gonchi, tu madre, güey Me callo bien Se coloba encima, me ando brillando No, te doy Bueno Ya, manda a tu usuario Arches Pero el Z está guión bajo ¿Cómo? Arches así